La Wanderslover explotó en redes sociales luego de que varios haters se le fueron encima tachándola de ser la supuesta amante del padre de su hija, por lo que la modelo se defendió de los ataques. Pudiera hacer mi dólar por ciento una relación con fotos y mensajes que tengo, pero prefiero mantenerme así por respeto a una mujer que estoy segura que al igual que yo fue engañada. Zen. Onda, no existen, no está, no figuran. No importa así que ya no sigan preguntando, pónganle el papá que quieran, todos son sus papás y ustedes quieren y pues aquí lo importante yo quise salir adelante con este bebé, dijo Wanders de su embarazo. Recordemos que la Wanders siempre ha sido considerada como una mujer transparente y sin pelos en la lengua por lo que decidió ponerle un alto a los cuestionamientos que ha recibido, pero la gota que derramó el vaso fue que se metieran con sus hijas. He seguido desde que te engañó y eres una mujer con mucha endereza, mi hija no aclare nada es su vida y nadie le da de tragar usted, trabaje, fueron algunos de los comentarios en apoyo a la Wanders. Cabe mencionar que la Wanders ha sido considera como un símbolo sexual en redes sociales y es que se ha dado a conocer por el cuerpazo que se carga además de aparecer en Guerra de Chistes, donde participó con varios comediantes causando risas entre los televidentes que la consideran una mujer con mucho potencial. En redes sociales cuenta con más de un millón seguidores quienes la han defendido en los momentos más difíciles. Let's block a this, why?